¡Bienvenido a Vende Diferente Podcast! Soy Chris Payne, fundador de Más Ventes B2B.com y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más oportunidades, mejorar tu tasa de cierre y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precios. Para resumir, ¡es tiempo para vender! Bienvenido al episodio número 29 de Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B y estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si esta es tu primera vez, no olvides que hay otros episodios, obviamente hay 28. Y si te gusta el contenido, por favor, puedes dejarme una calificación y comentario en iTunes o YouTube. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y, lo más importante, cambiar su vida. El tema de hoy es algo que yo amo, ¿ok? Es las propuestas, ¿ok? Obviamente hay muchas personas aquí, pues ustedes saben que uno de mis productos es la propuesta perfecta y hoy estoy con un experto de propuestas. También es una persona que está trabajando con la empresa más grande del mundo de gestión de propuestas y entrenamiento de propuestas comerciales a mi amigo de España, Mariano Paredes. Mariano, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo vas? Pues muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu casa. Y nada, preparado para charlar un ratito contigo. Súper, súper, pues súper bienvenido de nuevo. Y chicos, pues les cuento que la empresa de Mariano, pues él está trabajando con pues la empresa más grande del mundo de gestión de propuestas y entrenamiento en cómo construir una propuesta comercial ganadora. Se llama Shipley. Y yo hice un entrenamiento con Shipley hace muchos años, muchos años en Australia, en Sydney. Yo creo que fue en 2012 o 2013, tal vez. Y este entrenamiento cambió mi vida en términos de cómo yo empecé a vender específicamente y construir propuestas. Yo estaba ahí con Jeremy Pollard. Obviamente tú conoces a Jeremy, ¿cierto, Mariano? Sí, 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 sí. Sí. Nos escuchamos frecuentemente en webinars, podcast, teleconferencias. Sí, sí. Y yo estaba ahí sentado en la audiencia y fue uno de los momentos cuando yo estaba mirando a Jeremy y yo pensé, yo quiero tu trabajo. Yo quiero ser como tú. Tú eres increíble. Entonces, ahora pues siento que estoy obviamente en el mismo campo de él, ayudando a otras personas a mejorar sus ventas y específicamente propuestas. Entonces, chicos, pues, está muy chévere tener a Mariano aquí porque él es el managing director de Shipley aquí en España. Entonces, Mariano, cuéntanos un poquito de qué hace Shipley. Y luego me gustaría saber, pues, cuál es la diferencia entre hacer una propuesta aquí en España o en América Latina en lugar de hacer una propuesta en Australia o Estados Unidos o Europa. Porque desde mi experiencia en América Latina ha sido diferente. Y yo sé que, pues, tampoco no ha sido tan fácil para Shipley entrar, pues, primero a España. Y ustedes, pues, aún no tienen una oficina aquí en América Latina. Muy bien. Bueno, pues, como decías, Shipley lleva en el mercado 40, 40 y tantos años. Inicialmente era una organización que estaba más enfocada al mundo del marketing y los contenidos de publicidad y comunicación. Y hace como unos 25 o 30 años evolucionó y entró ya en el mundo de las propuestas. Bueno, Shipley se ha caracterizado por hacer mucha investigación. Y, de hecho, pues, durante muchos años, cuando las profesionales se preparaban para hacer el examen de profesional de propuestas, pues, el único material que había, que además era, y es muy bueno, era, pues, las guías de Shipley. Es una cosa, y porque probablemente hay muchas personas aquí ahora están escuchando. ¿De qué estás hablando? ¿Un examen para hacer propuestas comerciales? Sí, gracias. Y esto, pues, obviamente, esto no existe aquí en América Latina, de lo que yo conozco. Y esto está relacionado con the Association of Proposal Management Professionals. ¿Cierto? ¿Eso se llama? Sí. Cierto, cierto. Tienes todo lo mismo. Exacto. Entonces, pues, es increíble que esto existe. En Australia, en Estados Unidos, obviamente, pues, tiene sentido. Tiene sentido, y hay otras personas que habrían escuchado de este tipo de calificación o certificación. Pero, ¿por qué es necesario? ¿Por qué sería importante para alguien tener este tipo de certificación en cómo construir una propuesta ganadora? Esa es la gran pregunta. Me has dado pie para que vaya contestando ya la segunda. Mira, hace unos años 80, hace ya 40 años, y voy a ser bastante mayorcete, yo trabajaba en Coopers y Libra, en lo que hoy es PricewaterhouseCoopers. Y nosotros hacíamos gestión de proyectos con nuestro método, ¿vale? Sí. Y los de Accenture hacían gestión de proyectos con su método y otras consultoras igual. Bueno, hoy en día, en cualquier país europeo, Estados Unidos, Canadá, y no sé si en algunos, en LATAM, en Latinoamérica, si tú no estás certificado como PMI o PRINCE2, me imagino que esto es, me puedes decir si allí se usa o no, si tú no estás certificado, en muchos concursos no te dejan ir como jefe de proyecto. Bueno, pues, nosotros estamos en las propuestas fuera de lo que es el mundo anglosajón, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, países de influencia, Australia, la India, pues en España y Latinoamérica, mi opinión es que estamos en propuestas, como estábamos hace 30 años, en gestión de proyectos. Con una diferencia, que en gestión de proyectos en aquella época estábamos todos igual y en gestión de propuestas hoy solamente estamos así los países latinoamericanos, España, Portugal y todo Latinoamérica. ¿Qué ocurre? No es necesario ser titulado para algunas cosas. El título lo único que dice es que eres un especialista. Y lo que las empresas buscan son expertos. La diferencia entre especialista y experto es que el especialista llega a un grado de profundidad. Tú eres, yo soy especialista en ofertas porque he hecho un curso de ofertas, pero soy un experto porque además he trabajado. Como te pasa a ti con la venta y la venta a través de las redes, etc. ¿Qué ocurre? No es tan importante, si quieres, la certificación porque nadie te la va a pedir. Solo te la va a pedir una empresa cuando te quiere contratar. Lo que se ocurre es que cuando tú haces este tipo de estudios, adquieres un cuerpo de conocimiento que está demostrado que te ayuda a ganar más propuestas. Bueno, tú decías no tenemos presencia en LATAN, sí tenemos presencia en España ya hace 6 o 7 años. Y bueno, te decía antes de conectarnos que en España y en muchos países latinoamericanos, porque yo tengo compañeros y tal, ¿y qué ocurre? Pues primero nos gusta el fútbol y todos somos entrenadores de fútbol, ¿vale? El que no sabe es el entrenador del equipo. Pues en propuestas pasa un poco lo mismo. Todo el mundo sabe hacer propuestas. Decíamos que una de las preguntas que yo hago a mis clientes cuando voy a verles es ¿cuántas propuestas ganas? ¿Cuál es tu win rate? La propuesta como operación comercial, porque al final desde el marketing, el posicionamiento, la identificación de la oportunidad y el go-no-go, al final haces una propuesta, es una parte del ciclo, ¿no? Y aquí, aquí, ¿cuántas personas generalmente saben su win rate? Porque, pues también, esa es una pregunta que siempre yo hago, mis prospectos. Ok, ¿cuál es tu tasa de cierre de propuestas comerciales? Y muchos, pues, muchos no saben, no saben, es que, oh, Chris, es que, pues, a veces vamos bien, a veces no, y yo, ok, listo. Entonces, digamos, tenemos 10 propuestas. De cada 10, ¿cuánto estás cerrando? De verdad, yo no sé. Y, pues, es súper importante tener esa cifra, ¿cierto? Es cierto, lo que, hay un principio de la calidad total. Yo he tenido vidas anteriores en consultoría de tecnología, de propuestas, de negocio, etcétera, y hay un concepto que tú conoces en calidad total que dice que lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, aquí en España, mi experiencia es que siempre hago la misma pregunta, ¿no? Porque es una forma de posicionar la situación. ¿Cuántas propuestas ganas? Y algunos no saben, otros mienten y te dicen, pues, no, las que te digan. Bueno, hay una cifra, hay una cifra muy interesante en España que es una de cada tres. ¿Qué es un 33? Un 33, vamos a decir, un 30%. Y entonces, claro, si les haces la segunda pregunta, pues, para hacer amigos, ¿no? Le dices, bueno, si fueses cirujano estarías en la cárcel, ¿no? Porque se te mueren 7 de cada 3. Y entonces ya el pensamiento aterriza. No podemos invertir el 70% de lo que dedica una empresa a propuestas a tirarlo por el sumidero, a tirarlo a la basura. ¿Qué ocurre? Pues que la gente no entrena, no está preparada, no han tenido interés por llegar a ese cuerpo de conocimiento, pues, como se llega en todas las facetas de la vida. Se llegan propuestas, pero se llegan en ventas. Es decir, en ventas estamos cansados de decir, mira, tienes que hacer preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque la gente no está dispuesta, si no tiene confianza, a contestarte a preguntas cerradas. Preguntas abiertas, poco complicadas, y luego vas cerrando el embudo. Bueno, pues en propuestas, y me he extendido un poco, el asunto es ese. Una de cada tres es una cifra mágica, muy mala, porque el win rate de Shipley está en 80, 83. Wow, es decir, ¿como para sus clientes o de ustedes, para sus negocios? No, el win rate, cuando hablamos del win rate de Shipley, hablamos de aquellas propuestas a las que nuestro cliente nos llama y nos dice, acompáñame en esta propuesta. Ah, ok, ok, sí, sí. Si nosotros acompañamos a un cliente en 100 propuestas, lo normal es que gane 80. Hay territorios mucho mejores. No sé si es en Australia o Nueva Zelanda, tenemos un asociado que ha tenido el ratio auditado por Deloitte, creo que es, o por Erson Young, ya no me acuerdo, durante 5 o 6 años en el 88%. Ganaba 88, los clientes que iban con él, ganaban 88 propuestas de cada 100. Ok, obviamente eso es bastante bien, y es una muestra del valor de lo que Shipley está entregando a sus clientes. Una pregunta aquí, y esto es algo que hablamos en la sesión antes, para todos escuchando, esta es la segunda grabación de este podcast, porque la primera vez el audio no estaba funcionando, eso fue mi culpa, pero chévere tiene a Mariano aquí de nuevo. Entonces, si alguien te contacta y dice, mira, necesitamos la ayuda de Shipley para esta oportunidad, y solamente llega un RFP y ellos no tenían pues ninguna relación con este prospecto antes, ¿ustedes van a aceptar este tipo de oportunidad? Porque yo sé que es muchísimo más complicado ganar sin tener conocimiento de la oportunidad antes. Bueno, nosotros y yo en concreto tenemos, hay un principio de Shipley, de Shipley y de otros autores. Yo antes de Shipley, 6 o 7 años antes he trabajado por mi cuenta, con mi compañía, con APM entonces, que todavía APM hace cosas pero no vinculadas a propuestas, y yo tengo una frase que queda muy bonita en castellano, claro que es mía, que voy a decir yo, que es, si no hay un antes, no hay un después. Y esto pasa en todo. Es decir, si tú no has tenido la oportunidad de visitar al cliente, si no le conoces, cuando digo cliente digo a todas las personas involucradas. Si tú no has identificado la oportunidad, si no has sido capaz de aportar tus ideas, el valor de tu servicio, antes de que salga la RFP, si a ti te llega la RFP por correo electrónico, nuestra respuesta es, no vayas. Porque ya hay gente... It's a no go. No go. No vayas porque ya hay gente que ha estado allí, ha competido, le ha dado su aroma a esa propuesta. Entonces, solo hay dos motivos por los que debes ir a esa propuesta. Uno, porque no tienes otra cosa que hacer, y así practicas, y como decía un amigo, conoces gente. Y otro, porque sea un cliente importante al que no habías podido acceder, y sabiendo que vas a perder, haces una propuesta como si fuese un vehículo comercial. Yo hago propuestas bien hechas, no voy a ganar, pero el cliente me va a conocer. Voy a tener entrevistas, me va a dar tiempo a mostrar mi calidad. Esos son los dos únicos motivos, bajo mi humilde opinión, por los que yo le diría a un cliente, ves a hacer la propuesta. Chévere, y probablemente te van a invitar para la próxima oportunidad, después de pedir primero. Y eso es algo que... Esta fue una pregunta dentro de mis entrevistas con los clientes cuando pedimos una propuesta, y eso fue en Australia. Si pedimos, siempre yo pediría, no sé, media hora, una hora con el cliente después para entender, ok, ¿por qué pedimos? ¿Cómo les pareció la propuesta? ¿Quién ganó? ¿Por qué? Pues la empresa que ganó, ¿por qué ellos ganaron? ¿Cuáles fueron los puntos de diferencia entre las ofertas en términos de experiencia, la solución, el precio? Y la última pregunta siempre fue, ¿usted nos invitaría para la próxima oportunidad? Y obviamente, pues, la respuesta generalmente fue sí, claro que sí. Y desde este momento podemos empezar a establecer los próximos pasos. Eso que tú hacías, que lo hacías muy bien, es lo que los ameriecanos llaman el post-submittal evaluation, y en Europa los latinos llamamos el análisis forense, que suena un poco a muerto o a vivo. Si has ganado a celebración y si has perdido, suena a muerto, ¿no? Pero bueno. Ah, sí, eso es muy latino. Sí, 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 sí. Eso es fundamental hacerlo tú. Es más, la gente no lo hace. Y tú sabes, y yo sé, que hay que hacer al menos dos. Uno con el cliente y otro en casa, internamente, en la oficina, con el equipo de proyecto. ¿Por qué? Sí, eso es un buen punto. ¿Por qué es la forma de mejorar? ¿Qué es la forma de mejorar? Sí, siempre diríamos, está mejorando cada propuesta. ¿Ok? Incluso yo le digo eso a mis clientes. Entonces, todos escuchando, chicos, recuerden que antes de entregar una propuesta, obviamente tenemos que generar una relación con las personas que van a tomar una decisión, entender un poquito más sus necesidades, porque hay empresas aquí que están contratando personas solamente para buscar oportunidades en las páginas de licitaciones, licitaciones públicas, tal vez, y están entregando propuestas sin saber nada del cliente. ¿Ok? Solamente contestando algunos documentos y no están cerrando muchas propuestas. ¿Por qué? Porque no hay una relación antes. No hay un entendimiento de las necesidades específicas del cliente, porque muchas veces esas necesidades no están dentro de los pliegos o RFP y no entendemos bien las necesidades específicas de las personas involucradas en tomar una decisión. Entonces, yo sé que muchas personas ahora, Mariano, están pensando, listo, entonces probablemente no estoy entregando una buena propuesta. ¿Qué hago? ¿Qué hago para cambiar mi propuesta comercial de algo normal a una propuesta ganadora? Entonces, ¿tienes algunos tips? Bueno, hay algunos, hay algunos tips. Sabes que hay algunos tips. Tenemos, tenemos los 10 mandamientos más el IVA, ¿sabes? El IVA es el impuesto del valor añadido, lo que hay, no sé cómo se llama allí. Sí, aquí el IVA también, sí. Bueno, pues son 10 más 12, ¿no? 10 más 12. También podríamos hablar de los errores de una propuesta, pero bueno, por ser positivos... Ok, pues, si quieres, tal vez hablamos primero de esos errores y luego... ¿Hablamos de errores? Venga, vamos a hablar de errores. Mira, nosotros lo que hacemos, o la suerte que yo tengo de trabajar con SIPLI, como tú sabes, es que es una compañía que lleva mucho tiempo en el mundo y está en todo el mundo, con lo cual, pues, cualquier tipo de estudio es accesible y si no, le hacemos nosotros. Hicimos un estudio hace años y lo vamos repitiendo periódicamente y tenemos una cosa que llamaríamos los 7 magníficos errores, como la película. Ok. ¿Por qué? Porque son los errores de siempre. Entonces, algunos, como te decía, tenemos la suerte de tener compañías amigas que están en el lado del asesoramiento a clientes para la compra. Y de vez en cuando, pues, jugamos un papel al otro lado de la mesa y evaluamos propuestas. ¿Y qué nos encontramos? Pues, que no hay una concentración adecuada de, esto se ve de la lectura, ¿eh? De la lectura de la propuesta. Se ve que la concentración del que escribe o de los que escriben no está en el cliente, su problema y su solución. Está en cómo le cuento lo que quiero vender. Sí, básicamente es comenzar con quiénes somos, ¿sí? Eso es. ¿Quiénes somos? No. ¿Quiénes somos? No. ¿Quién eres? Yo, lector, necesito leer y sentirme confiado para seguir avanzando en la lectura de la propuesta. Pero, pero, el error, el error que la gente hace es, comienzan hablando de ellos, de ellos mismos. Claro, claro, claro. Si te han llamado para concursar, ya saben quién eres. Sí, exacto. Dedícate a hablarles de ellos para que sepan que les entiendes. La segunda, ¿cuál es? Pues, que como no nos han enseñado a hacer propuestas, no tenemos una organización. Y aquí vamos a dar ya un tip, que es además de esos 12 que hablaremos luego. Este es un tip de alguien que yo he oído, que es Sant, que en inglés él lo llama el nose. Sí, yo sé, yo sé. ¿Le sabes? Bueno, yo lo traducido. Yo incluso esto en mis entrenamientos, sí. Bueno, pues yo lo he llamado al castellano y además lo voy a comentar aquí para que todo el mundo lo utilice, que es la nariz, pero no con Z, con C de Córdoba. Ok. Es un acrónimo, es el acrónimo de necesidades. Lo primero de lo que tengo que hablar son las necesidades del cliente. Lo que viene ahora lo hemos metido nosotros para que suene a nariz, pero es muy importante porque el cliente no siempre tiene necesidades. El cliente a veces tiene aspiraciones. Estoy mal, quiero mejorar, necesidad. Estoy bien, quiero mejorar más, aspiración. Necesidades, aspiraciones. ¿Cuáles son los resultados que quiero obtener? N, A, C, N, A, R, resultados. Implicaciones, la I de nariz, implicaciones. Si yo contrato contigo, ¿qué vas a hacer? Te vas a venir a mi oficina, me vas a molestar mucho tiempo, a poco tiempo, trabajas desde la tuya, eres un... ¿sois gente simpática o sois menos simpática? Y la C, ¿la C cuál es? Si va a estar usted en mi empresa seis meses y si me va a costar un dinero, ¿quién es usted? ¿Cuáles son sus credenciales? Ok, C es credenciales. Necesidades, aspiraciones, resultados, impacto. Y el tercero es que la gente cuenta su historia. Ok, entonces, eso es chévere. Entonces, nariz con C, no con Z. Entonces, necesidades, aspiraciones, resultados, implicaciones, o impacto, sí, y credenciales. Y credenciales. Ok, chévere. Entonces, chicos, es la primera vez que yo he escuchado esta versión en castellano. Porque generalmente, Mariano, cuando yo presento esta información dentro de mis conferencias y talleres, es, yo tengo NOS, ok, Needs, Outcome, Solution, Evidence, y al lado yo tengo Necesidades, Resultados, Solución, Evidencia. Pero no he hecho esta otra sigla que has hecho. Entonces, chicos, es bien importante tener una estructura. Si te gusta, lo utilizas. Me gusta, me gusta. Dentro de esa estructura, y vamos a por el tercer punto, hacemos ofertas, mucha gente hace ofertas que si tú las, es como si tú abrieses tres cajas de aspirinas de distintas marcas, ácido acetil salicílico, y cogieses el prospecto. Me imagino que ahí se llama prospecto. Todos dicen lo mismo. Están obligados por el Ministerio de Sanidad a decir lo mismo. No. Entonces, el cliente a quien compra, claramente al más barato o al más amigo. Sí. Mis clientes no son ni los más amigos ni los más baratos. Son los mejores. Con lo cual, tienen que diferenciarse. Otro asunto interesante es la propuesta de valor. El otro día veía un vídeo, entre la última conversación que tuvimos tú y yo, y hoy he visto un vídeo que alguien hablaba de la propuesta de valor como la forma de coger las cosas tuyas y contárselas de forma bonita al cliente. Esto es un error terrible. Se trata de coger lo que quiere el cliente, detallarlo, y ver qué partes de tu oferta cubren esas necesidades. Ese es tu valor. Sí. Eso es muy, muy importante porque yo sé que hay empresas que invierten mucho en tener consultores, consultores que van a construir visión, misión de la empresa, van a mirar pues sus clientes, a sus soluciones, los resultados que se están brindando, y al fin entregan un documento, se llama pues la propuesta de valor de tu empresa. Y luego ellos empiezan a comunicar esta misma propuesta a todo el mundo. Eso está bien en la parte de Mercurio, ¿ok? Pero si vamos a hacer una propuesta a la mayoría a alguien, ¿ok? Tenemos que entender perfectamente su necesidad y hacer una propuesta de valor a la mayoría a esta necesidad. Totalmente de acuerdo contigo. La propuesta de valor es muy genérica y muy potente, pero también muy difusa, muy conceptual, en la parte de arriba, en la parte de arriba de la pirámide, es decir, del embudo. Es cuando a todo el mundo que te interesa le cuentas quién eres y lo bueno que eres. Es propuesta de valor corporativa, pero en la propuesta que le haces a un cliente tienes que bajar, tienes que hacer un drill down si quieres, que no sé cómo se dice, no me acuerdo cómo se dice en castellano, tienes que definir, matizar esa propuesta para el cliente. Eso es muy importante. Una propuesta no es una, no solamente quería agregar, una propuesta no es un, un, algo de mercadeo, ¿ok? Es algo de ventas. Ah, y a veces las personas de mercadeo se meten en una propuesta. Sí, exacto. Y no es que por reglas corporativas no puedes hacer este tipo de infografía. Es como, es una propuesta, no es para todo el mundo, solamente es para esta persona. Y esta persona va a entender este tipo de infografía. Por eso quiero usarlo, sí. Una, una propuesta es como un traje. Si te le compras en, en la tienda, seguro que te queda bastante bien. Pero si te le hacen a medida, te queda de maravilla. Cuesta un poco más caro, pero te queda de maravilla. Pues una propuesta se tiene que hacer a la medida. Y dura más tiempo, sí, para hacerlo. Y le queda mejor al cliente. Sí. Y te la compra, y te la compra. Porque, porque los clientes, a pesar de lo que hacen los evaluadores, como tú sabes, después de muchos millones de años, somos humanos y animales. Y las decisiones se toman muchas veces, como tú sabes, antes de la propuesta. Lo que se hace después es confirmar o, si lo haces mal, quedarte fuera. Pero bueno, ¿qué ocurre? Pues que el cliente necesita haberse identificado. Necesita sentirse parte, que tú te sientes parte a través de la propuesta de su problema y de la solución. Entonces, tú tienes que contarle las cosas que él antes te ha contado a ti y cómo se las vas a resolver. Es decir, los puntos clave. Y la mayoría de las propuestas que vemos, los puntos clave no los cuenta. ¿Por qué? Porque mete solución estándar y ya está. Los puntos clave no están. Yo no lo entiendo. No me alienigo. No te compro. Ok, entonces, ¿cómo podemos identificar los puntos claves? ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos que la propuesta que debe ser específica para el cliente, específica porque tiene que hablar de necesidades, aspiraciones y su solución, la que a él le sirve, que se va a hacer con tu producto o servicio, tú tienes que dejarle claro qué partes de tu producto o servicio cubren qué parte de sus necesidades y aspiraciones. ¿Qué ocurre? Pues, lo que decíamos, la mayoría de la gente no personaliza para su cliente su producto o su servicio en cuanto a la oferta. Por tanto, los puntos se quedan por ahí. Hay que rebuscar a la hora de ver si se cumple o no se cumple. Ok, una pregunta aquí, porque yo sé que muchas personas tienen propuestas con la misma información y probablemente van a cambiar, pues, el nombre de la empresa, tiene una carta de presentación para cambiar un poquito de información. Entonces, ¿en qué parte de la propuesta podemos dejar estos puntos claves? Bueno, muy bien. Esa es una gran pregunta. Esto es como los impactos de los anuncios comerciales, o los comerciales que se dice allí, de la tele. En el sitio donde la persona del cliente que vaya a leer es donde lo debes dejar. Claro, la pregunta es, la respuesta es muy buena, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Normalmente una propuesta la va a ver un técnico, pues, en la parte técnica, donde hablas de la solución, no hablas de la solución en todo el capítulo, lo haces apartados. Pues, tú tienes que organizar la solución y los apartados de la solución en función de esas claves que tú quieres resolver. Te va a costar un poco, porque vas a tener que recortar tu solución y reconstruirla de otra manera. Ahí es donde lo tienes que poner. Pero también lo tienes que poner en la parte del precio. O en la parte del coste. ¿Por qué? Porque esa es otra parte que va a ver también, a lo mejor, el financiero. O en el resumen ejecutivo que va a leer es el director general. Con lo cual, ¿qué tienes que hacer? Eso es un buen punto. De verdad, yo nunca he pensado en eso, porque un problema con las propuestas es que hay tantas malas propuestas que la gente puede recibir una buena propuesta y tal vez van a asumir que es una mala propuesta. Entonces, van a pasar por todo por encima, solamente para llegar a la última página donde hay el precio. Y, pues, aquí hay una oportunidad para destacar algunos puntos principales, ¿cierto? Tienes que... Esos puntos principales los tienes que meter en las cabeceras, al inicio, donde la gente siempre va a leer. En las visuales. ¿Te acuerdas cuando dábamos el curso con Siply? Las visuales en la parte de abajo llevan una leyenda. No llevan una leyenda por casualidad. La llevan porque la gente ve las visuales. Porque entendemos mejor viendo que leyendo. Por eso hay que poner esa parte de abajo. Yo recuerdo bien en uno de los libros de Siply, donde ustedes hablan de tener una leyenda en las fotos, en un caption, básicamente. Y hay un ejemplo de una foto de búfalo. De los búfalos, los búfalos. Y la leyenda dice, dice, búfalo. Y es como, pues, es obvio, es obvio que es búfalo. Entonces, ¿por qué la leyenda solamente dice búfalo? Pero incluso es lo que muchas personas hacen. Y el segundo ejemplo es, los búfalos, el búfalo está yendo mejor en Wyoming, bla, 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 bla. Y está, obviamente, contextualizando esa foto. Porque la gente va a ver la foto. Y lo siguiente, lo siguiente es muy importante. Las propuestas son difíciles de leer. Y, perdón, son fáciles de leer, pero difíciles de interpretar. ¿Por qué? Pues porque los que no sabemos escribir, pensamos que haciendo párrafos largos, frases largas y palabras largas, y utilizando la voz subjuntiva, por si alguien tiene que ir a la cárcel, se hará, se estudiará. ¿Cómo que se estudiará? Lo haremos nosotros. Y lo disfrutará el cliente. Tienes que hablar en primera persona. ¿Qué ocurre? Pues que como escribimos muy mal, hacemos ese tipo de cosas. Párrafos largos, palabras largas, palabras rebuscadas, jerga nuestra, no del cliente, y al final no lo entiende. Y está demostrado que cuando un cliente no entiende algo, no lo compra. Y una cosa aquí que yo hago, yo hablo con confianza dentro de la propuesta. Por ejemplo, yo no digo, ok, con este curso de seguimiento efectivo, puedes, obviamente, reducir el ciclo de la venta con un cliente y poder hacer un seguimiento que no sea tan fastidioso. Puedes decir, con este curso de seguimiento efectivo, vas a disminuir este ciclo de la venta. Vas a aumentar tus ventas. Esto es importante también tener... Es muy importante, es más, la frase, si me permites, la podemos cambiar. Tú, señor cliente, con tu nombre, tú, señor ABC, vas a ganar tanto más o vas a ahorrar o vas a mejorar o vas a reducir tiempo haciendo esto con esta técnica que nosotros te damos. Esa es la frase. Lo primero es lo que él gana. Primero él, luego el beneficio, luego las características. Y otra cosa que para mí fue chévere en este curso de Shipley fue el tema de los títulos. Muchas personas tienen títulos como introducción y luego la solución o casos de éxito, cosas así. Pero podemos ser más creativos con estos títulos, ¿cierto? Cierto. La gente que está... Muchos de tus clientes son del mundo de las redes sociales. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en los años 2000 al principio. Y siempre decíamos cuidado porque un cliente siempre está a un clic de abandonar tu página. Bueno, pues... Pero tú te das cuenta porque hay rastreos y hay apps que miran eso. En la propuesta no hay de eso. Simplemente pasas a ser esa parte de pobres empresas que solo ganan el 30%. Nadie te va a decir esto es infumable y no hay quien lo lea, lo tiro. Entonces, tú tienes que aprovechar cada vez que escribes y además los títulos, como tú dices, se escriben más grandes, con lo cual se leen antes. Tienes que aprovechar para no decir introducción. Tienes que decir vas a ganar, vas a mejorar. He entendido que te ocurre esto. Y hay una técnica muy buena porque, claro, luego hay gente que no se lee la propuesta entera porque no la entiende. hay partes que están escritas para los técnicos y aquí vamos a dar otro tip que nosotros lo hacemos pero lo cuenta mejor un cliente mío y se lo he copiado. Se lo he copiado. Yo le decía, oye, ¿cómo hay que contar las cosas? Le contábamos el método y él decía, eso me lo enseñaron a mí en el colegio. Seguro que iba a un colegio muy bueno. En Argentina, en los colegios enseñan cosas que en el resto de países no. Y entonces él me decía, mira, cuando tú vayas a contar algo para que todo el mundo lo entienda, tienes que decir lo que vas a decir, decirlo y acabar diciendo lo que has dicho. La primera parte muy resumida y el lenguaje muy llano para que todo el mundo lo entienda. Luego entras en detalle y luego haces un breve resumen. ¿Qué consigues? Es que el que va a leer aquello y no es su especialidad, se lee el principio, se lee el final, pero sabe de qué va la historia de aquel párrafo o de aquel apartado. Con lo cual, te va a dar una buena puntuación cuando le pregunten. Si no, no. Difícil es de leer. Y ya por último, vamos a por el séptimo error. ¿Cuántas veces te has encontrado una oferta donde ponía estimado, señor A? Y en toda la propuesta señora, señora, señora o compañía A, oiga, si es que la propuesta es para la compañía B, como cogemos propuestas de otras ocasiones y las adaptamos y las cambiamos, hay ocasiones en que mantenemos un nombre y no nos damos cuenta o errores ortográficos. Sí. Porque claro, si tú hablas con la gente de las propuestas, le dices, bueno, ¿y quién edita? No saben lo que es editar. Si no saben lo que es editar, difícilmente alguien revisa la propuesta. Y siempre es importante tener otras personas editando. Por ejemplo, si yo hago una propuesta y pues siempre yo estaba haciendo eso en Australia, yo estaba escribiendo la mayoría de la propuesta, pero yo, yo no puedo editar mi propia propuesta porque obviamente yo no voy a ver los errores. Claro, claro. La tienes que ver dos o tres días después porque si no, si no, no los ves, efectivamente. Sí. Incluso sí, yo sé que es un error gigante. Yo he recibido propuestas de otras personas y han tenido los nombres de otras empresas y esto es, obviamente siempre va a dejar una una mala vista, no sé, es como es como no es bueno, no es bueno. No, no, porque yo sé que hablamos de esto antes, la propuesta comercial es nuestra primera muestra de nuestro trabajo, ¿ok? Entonces, si nuestra primera muestra de trabajo está llena de errores y tenemos nombres de otras personas, otras empresas, obviamente no estamos dejando una muy buena primera impresión y sabemos que las primeras impresiones duran mucho tiempo. No hay esto, tú seguro que la frase la sabes, pero algunos de nuestros, de la gente que nos escucha, de las personas que nos escuchan, porque son más jóvenes que nosotros, no sabrán quién es Jan Carlson. Jan Carlson, se lo vamos a decir, que tú y yo lo sabemos, fue presidente de las líneas aéreas suecas, que en aquella época en los años 70, 80, se llamaban SAS, las SAS, líneas aéreas suecas. Entonces, cuando le hicieron presidente, tuvo una reunión con todo el personal, porque las líneas aéreas suecas eran muy malas en aquella época. Llegaban tarde, te recogían tarde, te llevaban donde no ibas y dejaban en otro lado las maletas. Y entonces, Jan Carlson habló con su gente y les dijo, mira, durante un tiempo todavía no vamos a ser capaces de mejorar, vamos a seguir llegando tarde, llegando donde no debemos, dejando a la gente donde no debe y las maletas en otro sitio. Pero les vamos a pedir perdón con una sonrisa, afablemente. ¿Por qué, señor Carlson? Porque no hay una segunda oportunidad para dar una buena primera impresión. Entonces, la línea que tú dices, si lo primero que veo de ti es tu propuesta y tiene errores y aquí tienes mucho que ganar, ¿qué va a ocurrir cuando estemos trabajando juntos? Sí, yo he visto esto, incluso, yo he contratado personas después de ver errores en sus propuestas solamente porque, pues, yo pensé, pues, tal vez fue un error, estaban ocupados ese día, pero, pues, yo necesito esta solución y al fin, pues, siempre había problemas, había problemas con fechas de entrega, con errores de su trabajo también. Entonces, es una señal, ¿ok? Y las personas que han tenido experiencia contratando muchas personas, ellos van a ver errores en tu propuesta como una mala señal que pueden tener errores después de la contratación. Claro, claro, por supuesto. Bueno, pues, mejorando esas cositas podemos, podemos ir avanzando. Chévere, chévere. Y yo sé que, pues, en términos de tips para mejorar nuestras propuestas básicamente es el opuesto, hacer el opuesto de los errores también. Lo que acabamos de decir. Y otra pregunta, eso no es algún que hablamos la última vez. ¿Cómo, cómo te ves el futuro, el futuro de las propuestas comerciales? Porque eso es una cosa que yo hago con mis clientes ahora, es algo que se llama la propuesta en video, ¿ok? La propuesta en video es, pues, tiene varias formas. Podemos agendar una videollamada, una videoconferencia con nuestro cliente, ya sea una presentación o compartir pantalla y mostrar al cliente obviamente la propuesta que tenemos y destacar algunas partes específicas. Podemos grabar nuestro, capturar la pantalla hablando de la propuesta y enviar el link al cliente. O algo tan sencillo, después de enviar una propuesta por correo, yo puedo usar WhatsApp. si yo tengo el número de WhatsApp del cliente, solamente voy a grabar un video de un minuto y medio diciendo, hola Mariano, te cuento que acabé de enviarte la propuesta, está enfocado en esas tres necesidades principales, el enfoque en nosotros es brindar este resultado dentro de la solución, tú puedes ver esas partes específicas en página 2, en página 5, bla, bla, bla. Y el fin en este correo electrónico que te envié algunos links a los casos de éxito y testimonios de nuestros clientes como tú, hablamos en cinco días como un cuadramos en la reunión, hasta luego. Entonces, esta es una manera en que estoy obviamente adaptando la tecnología a la propuesta, incluso yo sé que hay algunas plataformas aquí en Colombia, por ejemplo, hay una empresa que se llama Nordrisa, y Nordrisa, ¿has escuchado de ellos? No, 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 no. Estoy seguro que hay competencia, hay una empresa que se llama Proposify, y son grandes en Estados Unidos. Proposify, como Spotify, pero Proposify. Ah, sí, sí, Proposify, sí, sí, los conozco. Y ellos pues tienen propuestas electrónicas, con firmas electrónicas y todo, pero, ¿cómo te ves tú el futuro de las propuestas? Bueno, como dicen, me alegro mucho de que me hagas esta pregunta. Hace, yo, sabes que trabajé desde el año 2002, estuve muy vinculado hasta los años, hasta el año 2000, 20 años en consultoría, tal, en el año 2000 estuve muy metido en el boom de internet y luego hice B2B, que no es Business to Business, es Back to Business, es decir, volví al Brick and Mortar. Entonces, estuve trabajando del año 2002 al 2006 en HP, Hewlett Packard. Y Hewlett Packard hacía algunas cosas realmente bien y otras no tanto. Pero, recuerdo que ganamos un contrato, ganamos un contrato y en los años, a principios del año de los 2000 y hicimos la propuesta, era un contrato que nos interesaba mucho y alguien consiguió lo siguiente. Llevamos la propuesta en papel y con un vídeo, un vídeo de estos cuadrados que se metían en el aparato de vídeo. Y en ese vídeo iba la siguiente presentación. El presidente mundial de Hewlett Packard salía de traje con su corbata y su traje en su casa y decía hola, fulanito. Y fulanito era el presidente de la otra empresa. Soy presidente de Hewlett Packard, son las tres y media de la mañana y estoy grabando este vídeo para que te llegue a ti a las seis de la tarde. Estamos muy interesados en este proyecto. He tenido la oportunidad de revisar una oferta y creo que te vamos a dar una solución atractiva y tienes la garantía de que si nos permites trabajar contigo vamos a dar el máximo y en el peor de los casos si pasa algo abajo en la pantalla tienes mi número de teléfono personal. ¿Quién ganó ese contrato? Hewlett Packard. ¿Esto qué quiere decir? Yo creo que en el futuro vamos a ver propuestas donde la tecnología va a tener mucho que decir. Vídeos, teleconferencias, whatsapps, animaciones, propuestas muy tecnológicas. Lo que pasa es que habrá que romper seguramente un principio de las propuestas. Decía Tom Sant que la gente pide propuestas porque es una forma de alejar el estado límbico me caes bien me caes mal de las personas y lo pasamos a una propuesta. La propuesta no nos genera ni afecto ni desafecto. Es neutra. Claro, si usamos estas herramientas para acercarnos más probablemente los clientes digan no, quiero la propuesta a solas. Lo que no te impedirá es sacar propuestas enlatadas en un vídeo que tengan una parte textual, que tengan una parte holográfica de diseño, de dibujo de alguien que a lo mejor hasta chatea contigo y que puedas ir para atrás o para adelante. ¿Por qué? Pues porque el mundo va por ahí, ¿no? Y por otro lado... Es muy fácil también incluir estos vídeos. Me gusta el ejemplo, ¿ok? del CEO de la empresa de Hulu Packard. Incluso, este fue hace muchos años, entonces grabando en su casa con equipo profesional y luego tenían que editarlo y enviarlo en casete. Ahora, pues, el CEO de una empresa puede sacar su celular y en dos minutos grabar el mismo vídeo y enviarlo al equipo haciendo la propuesta y luego ellos pueden enviar esta propuesta a su cliente. Pues, para mí esto vale oro porque imagina enviar una propuesta importante y luego también recibir un vídeo de CEO de la empresa. Por supuesto. Yo creo que es muy importante. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo que te decía. Los evaluadores profesionales no les importa tener un montón de reuniones contigo. Incluso, durante el proceso de evaluación de la oferta se van a reunir contigo para pedirte más datos o decirte que ajustes porque el buen evaluador está para ayudarte. Si a ti te ayuda a hacer una propuesta muy competitiva, está elevando el grado de competición con los competidores tuyos valga la redundancia y es mejor para su cliente. Entonces, los evaluadores también pondrán un cierto freno al principio, me imagino. Pero, por otro lado, y esto es un tema ya más personal que de visión de las tecnologías, yo creo que ahí está habiendo un aprendizaje del hombre en todo lo que es heurístico, biases, cognitivo, neurociencias, que nos está enseñando pues, conceptos como la reciprocidad de Robert Cialdini, es decir, yo te doy algo y tú por ser humano te sientes obligado si eres un humano normal a corresponderme, a ser recíproco, ¿no? Pero bueno, en los últimos años se está habiendo mucha investigación. Aquí, aquí, por ejemplo, muchas personas mandan propuestas y luego sus prospectos no nos contestan. Claro. Sí, entonces, para mí, yo siempre digo, si vas a enviar una propuesta, necesitas conseguir toda la información que tú estabas pidiendo. Si alguien me llama y me dice, Chris, mándame una propuesta para una conferencia, una capacitación y yo digo, ok, perfecto, pues antes tengo un par de preguntas. No, 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 no preguntes, es que solamente mándame la propuesta con el precio. No voy a enviar nada, porque yo sé, voy a enviar tal vez algo muy standard y van a recibirlo y no me van a contestar porque no hay compromiso. El compromiso tiene que ser equilibrado, es decir, ¿cuándo? ¿cuándo? Un cliente a veces te dice, oye, ¿por qué no te vienes una semana por mi oficina nos conoces, nos cuentas algunas cosas y luego me haces la propuesta? Si el cliente me interesa, si el cliente me interesa, le digo que sí. Digo, perfecto, voy a ir una semana a trabajar contigo gratis, pero tú estarás conmigo en la sala, tú, director general o CEO, estarás conmigo trabajando. Yo trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, tú estarás trabajando conmigo. No, es que yo no puedo, estoy muy ocupado. Ya, y yo también. Si te dice que sí, es que tiene compromiso. Sí. Si te dice que no tiene tiempo, pues tú tampoco lo tienes, claro. Eso es importante en la negociación, porque cuando, enviando una propuesta estamos negociando aún y el compromiso es clave en la negociación y si no hay compromiso, pues no vamos a conseguir una buena negociación. Un cliente sin compromiso es lo mismo que una propuesta con errores. Mala relación al final. Sí. Sí, sí, mala relación al final. Chévere. Entonces, ¿hay otros tips del futuro? Pues a mí me gustan, sí, todos estos puntos. Sí, bueno, tips del futuro yo lo veo por ahí. Es decir, mucho más electrónicas las propuestas, si quieres, mucho más con con toda esta tecnología. Vídeos, lo que ahora son fotos, pues probablemente puedan ser vídeos cortos. Imagínate que haces uno, perdón, que haces una propuesta para hacer, para demostrar el rediseño de una planta de producción. Pues puedes poner un dibujo hecho por un arquitecto, un diseñador, cómo la planta se va transformando en otra planta. Hay una cosa que a mí me gusta mucho que es, que lo habrás visto y lo habrán visto la mayoría de la gente que nos está escuchando, que es cómo se construyó el puente de no sé qué. Y vas viendo cómo muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa y en un minuto ves que no había nada y luego hay un puente. ¿Cómo se hace eso? Pues es muy fácil. Se busca un punto inicial desde donde hay una posición para visualizarlo, para poner una cámara, se hace un agujero y se pone una cámara ahí orientada al mismo sitio a la misma hora y se hacen tres fotografías y luego se montan. Pues aquí, aquí ocurrirá un poco lo mismo, es decir, empezaremos a ver vídeos insertados en documentos y el cliente podrá jugar. Es decir, ahora mismo hay algunas propuestas que ya están, que puedes elegir a partir del índice hacia dónde vas, pero en ese aspecto no son fluidas y podrás abrir y podrás abrir varios escenarios de la propuesta en distintos sitios pues para ver el precio y cómo se compara con no sé qué. Yo creo que irá por ahí y ese es uno de los ejes. El otro eje es el que te decía, yo creo que cada vez más los proveedores vamos a saber más, los que estudien, los que lo estudien, claro, de las reacciones de los clientes. Entonces, es muy fácil, si sé cómo reaccionas ante algo, lo voy a provocar en la oferta. Todo esto sin engañar a nadie, por supuesto, porque al final de lo que se trata es de conseguir un contrato y que el cliente quede satisfecho. Hablábamos el otro día de, yo lo cuento en alguno de mis talleres, del caso de Rita Heiburg, no sé si tú le sabes, Rita Heiburg, no. ¿Sabes quién es? Actor, ¿no? Es una actriz, es una actriz, sí. Rita Heiburg es una actriz más conocida por una película que se llama Hilda, es una chica guapísima, en la que le da un bofetón a otro gran actor de la época, ¿no? Esa chica inició su vida en el baile y se llamaba Margarita Cansino, porque aunque era neoyorquina, era de padres catalanes de Barcelona, de España. Y se casó siete o ocho veces, tuvo muchas parejas y entonces le preguntaba un periodista a Margarita, perdón, Rita, ¿por qué has tenido tantos fracasos amorosos? y parece ser que Rita le dijo porque los hombres se casan con Hilda y se acuestan con Hilda pero se levantan con Margarita. Entonces, ¿qué quiere decir? Tú no puedes poner cosas en una propuesta que no puedas cumplir, porque cuando se levanta el cliente con Margarita, cuando esté en tu oficina trabajando todo el día, aquello será un fracaso. Entonces, se trata de resaltar esas cosas que tú haces que al cliente le ayudan. Sí, es cierto y obviamente específicamente en las empresas grandes, cuando los comerciales están construyendo la propuesta, deben involucrar al equipo de operaciones para asegurar que el alcance es lograble, que pueden cumplir con lo que están ofreciendo. No, no podemos decir que vamos a convertir el plomo en oro porque no se ha descubierto el método todavía. Así es. Hay que ser honrado y hacer resaltar aquello en lo que eres bueno, por supuesto. Listo. Pues a mí me encanta entonces Mariano, la última pregunta que siempre yo hago a mis invitados, pues ya lo hice obviamente porque hicimos la sesión una vez con mal audio, pero de todos modos te voy a decirlo de nuevo. Si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación contigo mismo cuando solamente tenías 20 años, ¿qué te consejerías? Pues te voy a contestar lo mismo que te contesté el otro día. Hoy creo que le diría, yo Mariano le diría fíate más de tus sensaciones porque son reflejos automatizados del hombre durante miles de años. Con lo cual no te digo que hagas exactamente lo que sientas, pero ponlo en la bandeja y evalúalo con lo que te dice el raciocinio. Eso es lo primero. Y lo segundo que le diría al de 20 años español, le diría aprende inglés y trata de ser bilingüe, que luego te costará mucho tiempo y mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque si te va mal con inglés podrás poner copas en cualquier playa del mundo y si te va bien podrás leer libros y llevarlos a tu negocio, a tus propuestas, a tus servicios antes que la competencia que tendrá que estar que estén traducidos al español. Y eso es una ventaja competitiva. Con lo cual yo le diría esas tres cosas a Mariano. A Mariano de 20 años. Este último es muy importante y para mí definitivamente es una ventaja competitiva porque yo siempre estoy leyendo libros en inglés y hay muchos de esos libros aún no están disponibles en español. Por supuesto. O pues Grant Cardone por ejemplo ya tiene algunos libros en español vendes o vendes pero aquí por ejemplo este libro es muy bueno se llama Pitch Anything de Oran Klaas. Le tengo, le tengo. Sí. Este no está en español yo creo. No, no, no. No, solamente en inglés. Solamente en inglés. Hay un montón. Estoy escribiendo. Hay algunos que no están traducidos. Sí. Hay algunos libros buenísimos. Incluso, eso es otra cosa. Estoy escribiendo un libro en este momento en español que voy a publicar obviamente profesionalmente con un editorial y todo mi primer libro y es en español. Entonces si yo quiero publicar este libro en inglés yo puedo porque yo escribí el libro pero por ejemplo Grant Cardone quien es una persona pues un duro en las ventas él no habla español entonces alguien ya ha traducido su libro él no sabe si la traducción está perfecta o no está solamente el autor va a saber sí entonces muy buen punto cuando tú has leído un libro en inglés y en castellano y en español si la traducción es buena es una maravilla pero si es mala tienes que tirar el libro en español y coger el libro en inglés porque es que el lenguaje del sector hay gente que no lo maneja entonces traduce muy mal entonces bueno afortunadamente la mayoría de los últimos textos que yo veo están bien traducidos chévere chévere listo pues muchas gracias Mariano por estar aquí con nosotros y a todo el mundo escuchando de nuevo si esta fue tu primera vez recuerda que hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido y finalmente te invito a mi página másventasb2b.com de pronto va a ser nuevo con muchos otros recursos hay episodios de podcast blog todo y también pueden inscribirse en el mini curso de ventasb2b y empezar a mejorar sus ventas de una manera inmediata y obviamente si te gustó este podcast este episodio no olvides compártelo por favor con sus amigos con familia con sus primos cualquier persona que necesita mejorar sus ventas cualquier persona que tiene que inscribir o desejar propuestas ganadores obviamente ellos deben escuchar esta información soy Chris Payne experto en ventas b2b y recuerda es tiempo para vender diferente gracias Mariano un abrazo gracias a ti chau chau Gracias por ver el video.